Ojalá te ahorquen, pero antes que emplume. Prepárate a revisar prenda por prensa. Bueno, Maurice, tuvimos unas relaciones muy agradables y muy finas y muy bonitas porque Maurice era una persona, un fuera de serie. Sí, él vino a hacer la película conmigo, Carmela de Ronda. Y entonces lo veíamos, todo el equipo lo veíamos muy apartado de nosotros, muy silencioso. Un chico con... teníamos la misma edad, justo, justo la misma edad. Y un tío pues de 30 años, maravilloso, esto fue en el 59. Y nada, pues lo veíamos que estaba siempre retirado y eso. Y entonces me hice con él, en el sentido de que procuré hablarle y ser amiga de él y tal y que cual. Total, que nos enamoramos. Yo me enamoré de él, estando casada con Toni, fue en el 59. Pero fue un amor que yo le hice un favor, como aquel que dice. O sea, le hice un favor porque él había tenido, había salido de un drama terrible porque él había tenido una novia que él no la quería y estuvo mucho tiempo con ella y él quería separarse hasta que se separó de ella. Y entonces ella se suicidó. Le dijo que si la dejaba, que se suicidaba. Y entonces él tenía un complejo, tenía un trauma tremendo. Y entonces conmigo no tenía trauma ninguno. Él no quería enamorarse de ninguna mujer ni tener nada con nadie en ese tiempo, en ese momento. Pero conmigo fue distinto porque me vio pues muy sincera, muy amable, muy simpática. Los dos nos llevábamos muy bien hasta que un día pues nos fuimos, estábamos rodando en los exteriores en Ronda y hubo un huracán terrible y a las doce del día pues se terminó de rodar porque se llevaban todos, se llevaban hasta la cámara, como aquel que dice. Total, que paramos de rodar y yo de gitana, de Carmen y él de soldado francés, pues nos fuimos con un burro que teníamos que lo adoptamos Jorge Mistral, él y yo, adoptamos al burro. Y entonces en el burro nos fuimos, Morís y yo, a dar una vuelta por los alrededores de Ronda y encontramos una cueva maravillosa. Y entonces atamos al burro en la puerta de la cueva, nos metimos con la cosa que cuando estábamos haciendo el amor, no estábamos jugando las cartas, haciendo el amor. Entonces se presentaron unos gitanos y me tomaron a mí por una gitana. En el momento en que estábamos, vamos, en lo más alto. Y tuvimos que salir pitando, coger al burro pitando. Y fue una anécdota muy graciosa, muy simpática. ¡Gracias! ¡Gracias!